Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar de Rebeca. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar de Rebeca, tanto de la película como del libro. Ya sabéis que estos vídeos suelen ser muy largos, así que empiezo ya. Como todos sabéis, Rebeca es una novela escrita por Daphne du Maurier y que se publicó en el año 1938, cuando Daphne le entregó el manuscrito a su editor y éste lo leyó, dijo que la novela de Daphne tenía todo para triunfar. Y tenía razón, la novela fue un éxito absoluto, gustó muchísimo. Es una de las novelas más influyentes de su época, creó toda una escuela y la verdad es que es de las más importantes de su generación. Yo creo que si Rebeca se escribiera hoy día que están tan de moda los retellings, sin duda alguna se vendería como un retelling de Jane Eyre. Porque es que es cacao, es que es igual. Se parecen muchísimo. No solo porque ambas son unas novelas góticas muy importantes, tienen una ambientación gótica muy importante, sino porque además los ingredientes principales de ambas son muy, muy, muy parecidos. Es una novela que gustó muchísimo, es una novela que gusta mucho, pero a mí pues no me ha gustado nada, ni mucho, ni poco, ni nada. Se me ha hecho excesivamente largas. Yo no sé si es que tenía las esperanzas puestas en ellas muy, muy altas y al final todo se ha quedado un poco en nada. A todo el mundo la había encantado, pero a mí pues no me ha gustado. ¿Por qué no me ha gustado? Uno, porque es excesivamente descriptiva, excesivamente descriptiva. Es verdad que esta historia cuenta con un personaje muy importante, que es la mansión de Manderley, y que pues es un personaje importantísimo, ya hay que describir la mansión. Pero para mi gusto ya se pasa, la autora se pasa describiendo. Por otro lado, el matrimonio de Winter me ha parecido horripilante, horripilante, horripilante. Es verdad que la novela está escrita en el año 38, es una novela muy machista, pero es que es verdad que está escrita en esa época, es inevitable que sea así. Entonces, bueno, es una pega que le puedes poner hoy en día, pero tienes que pensar el momento histórico en el que está escrita la novela. No obstante, pues es un tema que se me ha hecho bastante cuesta arriba. Por otro lado, el incesante monólogo interno de la señora de Winter es agobiante. Agobiante, se repite constantemente capítulo a capítulo. Ya sabemos en el primer capítulo que se siente inferior, que se ve fea, que tiene el pelo lacio, llega a compararse con un perro. Dice que su marido le acaricia la cabeza como a un perro, y que el cariño que le tiene es el mismo que le tiene a un perro. Ya está bien, o sea, ya sabemos que se siente inferior. Y no lo repitas constantemente. Afortunadamente, Hitchcock prescindió de todo esto, porque si no era para tirarse de los pelos. Y por otro lado, tampoco me gustó nada al final. ¿Será porque el matrimonio de Winter me caía tan mal que no podía gustarme el final del libro? A mí la verdad es que la que me caía bien era Rebeca. ¿Qué queréis que os diga? Que para mí es el personaje fundamental y principal de la historia. Y finalmente, allí estaba Manderly. Manderly, reservado y silencioso. La película se estrenó en 1940 y estuvo dirigida por Hitchcock. Es una gran película. Yo diría que es una película perfecta. Se le puede poner muy poca pega a Rebeca. Poquísima. La revisioné el otro día, la he visto muchas veces. De mis favoritas de Hitchcock hay algunas que me gustan más, pero Rebeca me gusta mucho. Y la verdad es que es una película maravillosa. El libro lo tenía todo para que a Hitchcock le gustara. Tiene un poco, muchos ingredientes muy típicos de su filmografía. Esos acantilados, el mar como un elemento muy importante. Esos acantilados sinuosos y ese mar abajo, eso está muy presente en cantidad de películas de Hitchcock. Y sobre todo el hecho de que la protagonista está muerta, porque la protagonista es Rebeca y Rebeca está muerta. Y esa confluencia entre los vivos y los muertos, esa mujer que muere y te atormenta luego durante toda la historia, eso es muy de Hitchcock. No sé si habéis visto Vértigo, por ejemplo. Entonces, en una película era un libro hecho, yo creo, para que él lo adaptara. Él quería comprar los derechos, pero no tenía dinero. Estaba en Inglaterra, era un director muy reconocido en Inglaterra, allí gozaba de plena libertad creativa, pero no tenía dinero para comprar los derechos. Y él tenía muchas ganas de dar el salto a América. Y en América había alguien que tenía muchas ganas que Hitchcock hiciera una película allí, que era David Oselny, que es un productor reconocidísimo de la época, tan reconocidísimo que en ese momento se encontraba rodando lo que el viento se llevó. El señor para traerse a Hitchcock fue precisamente comprar los derechos de la novela por 50.000 dólares. Daphne Dumourier no quería vender los derechos de la novela porque no le había gustado el trabajo que Hitchcock había hecho con La posada halmaica, otra de sus novelas que acababa de adaptar y que fue la última novela, que fue la última película que Hitchcock rodó en su el inglés. No le había gustado nada el trabajo del director, pero le vendió los derechos a David Oselny porque era un hombre que era muy distinguido dentro de la industria y que se caracterizaba dentro de la industria por respetar la fidelidad del libro a la película. Por eso le vende el manuscrito. Con los derechos comprados de Rebeca, Oselny pudo traerse a la directora de América y el primer proyecto que iban a rodar era una película sobre el hundimiento del Titanic. Pero bueno, al final no rodaron la película sobre el hundimiento del Titanic, rodaron Rebeca, que como ya os he dicho es una película perfecta. Estuvo nominado un porrón de Oscar a 11 creo, se llevó dos. Oscar a la mejor película y Oscar a la mejor fotografía. Y la verdad es que el resultado fue maravilloso. Ellos firmaron un contrato para que el director rodara 10 películas. Al final solamente rodaron 4. Porque la relación entre ellos fue bastante mala. Hubo mucho pique entre ellos. Eran dos personas muy diferentes. El productor era muy amigo de seguir el guión, de seguir una pauta, de seguir lo marcado. Y Hitchcock era más un director acostumbrado a tener libertad artística, acostumbrado a hacer las cosas a su modo. Él pensaba que el guión era una cosa que estaba ahí, que te la podía saltar. Le gustaba mucho experimentar. Y sus caracteres artísticos no casaron precisamente bien. Y hubo ahí mucho pique artístico. Algo que yo creo que benefició mucho a la película. Porque muchas escenas muy buenas, como por ejemplo la de cuando se rompe el cupido. ¿De qué objeto se trata? Del cupido chino, señor. Ah, es uno de nuestros tesoros, ¿verdad? Están allí ellos viendo las películas de su luna de miel. Y ella tiene que confesar que la estatua la ha roto ella. Es un poco el resultado también de ese pique artístico entre ambos. Y es una escena, esa es una escena buenísima. Y al final, ambos eran muy conocedores del cine. Uno como director y otro como productor. Y consiguieron llegar a un entendimiento. Y eso hizo que la película, pues, ganara mucho. Y fuera una película buenísima. Así un poco como anécdota curiosa del rodaje. Deciros que como David Toselnik estaba rodando Lo que el viento se llevó. Y no podía estar constantemente en el rodaje de Rebeca. Le encargó a la encargada del guión, allí en el rodaje. Que vigilara al director. Y que le avisara cada vez que el director se saltara el guión. Cuando Hitchcock se enteró de esto, montó en cólera. Y le hizo la vida imposible a esa pobre mujer. Y cada vez que se cruzaba con ella por el rodaje o se reunía. Le decía así, en voz baja, unas cosas repugnantes y horrorosas. En cuanto a los actores, deciros que el actor protagonista es Laurence Olivier. No hubo duda con él. Fue una imposición del productor. Está fantástico en su papel. Era el actor de moda. Era uno de los actores de la época. Estuvo nominado al Oscar y no se lo llevó. Pero la verdad es que está maravilloso como Maxine de Winter. La actriz protagonista es Joan Fontaine. Aquí sí hubo con la actriz protagonista mucho más jaleo. Hubo hasta 30 actrices que se presentaron. Y se tomó la decisión en el último momento. Joan Fontaine era debutante y tenía tan solamente 21 añitos. Tuvo que abandonar su luna de miel para empezar a rodar la película. Y esto es algo que casa muy bien con el personaje que tenía que interpretar. Hitchcock trabajó muy bien con ella. La preparó muy, muy bien. Le dio muy buenas indicaciones. Y eso hizo que ella estuviera maravillosa en pantalla. Maravilloso. En el libro se me hace, ya os he dicho, muy pesado todo ese monólogo interno de ella. No me gusta nada. Es pesadísimo y aburridísimo. Y Hitchcock, con muy poquitos elementos y con muy poquitas cosas, consiguió plasmar todo ese monólogo interior. Y que nosotros nos hiciéramos una idea de cómo se sentía la señora de Winter dentro de aquel ambiente. La vemos constantemente caminando con los hombros encorvados. Vemos cómo, de alguna manera, se protege, se hace pequeñita. Y Hitchcock, normalmente, cuando ella aparece en plano, normalmente ella está como en un segundo plano. Cuando ella está sola en pantalla, normalmente ella está como en un segundo plano. A ella la vemos pequeña y, sin embargo, abre el encuadre y vemos toda la mansión. Y todo como muy grande, como muy asfixiante alrededor de ella. Y eso hace que captemos perfectamente cómo ella se sentía. Es que Hitchcock era un buen director, uno de los mejores de la historia del cine. Otra de las cosas que usó para que ella creara ese sentimiento de inferioridad, ese sentimiento de inseguridad, fueron los comentarios que sobre ella vertía a su compañero de rodaje, Laurence Olivier. Laurence Olivier quería que el papel fuera interpretado por Vivian Leigh, la escarlata de lo que el viento se llevó. En aquellos entonces, ellos eran pareja, eran una de las parejas de la época. Y él quería que su pareja interpretara el papel de la señora de Winter. Se negaron, al final Vivian Leigh no consiguió el papel. Y eso hizo que él le cogiera bastante ojeriza a Joan y que hablara muy mal de ella. ¿Qué hizo Hitchcock? Pues todos esos comentarios que Laurence Olivier decía de ella, pues se los contó a la actriz. Y eso hizo que se acrecentara el sentimiento de inseguridad con su compañero de rodaje y que de alguna manera la idea que Dumourier había plasmado en el libro se pasara a la película y a la interpretación de ella. Otra de las favoritas para el papel, esta era la favorita del productor, era Olivia de Haviland. Melania, en lo que el viento se llevó. Esta hubiera casado muy bien para el papel de la señora de Winter, la verdad. Pero Olivia de Haviland ni siquiera se presentó al casting. ¿Por qué? Pues porque era hermana de la protagonista. Las dos eran hermanas. Y se llevaban fatal, pero muy mal. Además había mucha envidia entre ellas. Y ella al enterarse de que su hermana ya estaba en el casting de Rebecca decidió ni siquiera presentarse. Deciros, como dato curioso, que en el año 41 ambas estuvieron nominadas al Oscar y se lo llevó Joan por otra película de Hitchcock, maravillosa, que es sospecha y que hace mucho que no veo y debería de revisión. Esta es la señora Dunbers. Encantada. Gracias señora. El papelazo de la historia para mí es la señora Dunbers. El ama de llaves. Ese ama de llaves oscura que aparece siempre de repente, que parece que no va andando, que parece que va como flotando. Hitchcock la viste con ese vestido negro con el cuello blanco. Parece un cura. Parece una monja, parece un cura. Y la vemos siempre andando. No se le ven los pies y parece que va como flotando. Es como un fantasma. Es precisamente como un fantasma. Esa era la idea que quería pasar Hitchcock a la película. Y yo para mí la verdad es que lo único que yo salvaría del libro son las escenas que comparten la señora Dunbers y la señora de Winter. Entrando ahora un poco en el papel de la señora Dunbers, vemos cómo en el libro, aunque de forma muy sutil, se atisba una relación lésbica entre la señora Dunbers y la señora de Winter. De forma muy sutil. Pero ellos eso lo pasaron al guión. Y querían que estuviera en el guión. ¿Qué pasó? Que la censura lo recortó y dijo que eso se trataba de una perversión. En la oficina del código de producción, que eran los que se encargaban de decir qué podía y qué no podía ver en una película, si aquello pasaba, se acomodaba al código Jais, que era un código que creó un jesuita con un católico radical y que era controlado por católicos, así que ya os podéis imaginar que con la iglesia hemos topado, eran los que decidían qué podía y qué no podía ver en la película. Entonces dijeron que aquello era una perversión sexual y que eso no podía estar. Hitchcock era un director buenísimo. Y al final conseguía que aunque la censura cortara, lo que él quería decir siguiera estando dentro de la película. ¿Dónde vemos esa relación lésbica? O ese querer hablar de esa relación entre ambas. Pues en la escena famosa en la que la señora de Winter va a las habitaciones de Rebecca y empieza ahí a husmear y empieza ahí a mirar y a mirar por el tocador. Que por cierto, en esa escena hay una cosa que me gusta mucho, pues que está ella allí en la habitación husmeando y en el tocador hay una foto de su marido y es como si él la estuviera observando. Esa fue una idea del productor, poner ahí esa foto. Entonces en esa escena, en un momento determinado, entra la señora de Ambers y empieza a enseñarle las cosas de su señora. Empieza a coger los abrigos, los acaricia. Y el momento álgido de la escena viene cuando le enseña la ropa interior y para mí ese atisbo de esa relación que hay entre ambas, para mí está muy claro cuando la señora de Ambers saca el camisón, les enseña, le enseña el encaje, mete la mano por el encaje, le va enseñando. Es una escena en algunos momentos muy agobiante y puede llegar a ser hasta repulsiva muchas veces porque está muy bien rodada, es una escena maravillosa. Otra cosa que no iba a pasar el corte de la censura era el final de la historia. Ojo y alerta, aquí va un spoiler. Al final del libro, cuando Maxine cuenta cómo murió Rebeca, pues le cuenta a su mujer que ellos se ponen a hablar, en la casita esta de la playa, Rebeca le cuenta que está embarazada, que es de otro hombre, pues él coge una pistola, le da un ataque de cuernos, que decimos en mi tierra, y la mata. Le pega un tiro y la mata. Eso no iba a pasar el corte de la censura de ninguna manera porque la ley Hayes prohibía que ningún crimen quedara impune y que si había un crimen, pues los protagonistas no podían ser felices. Tuvieron que darle muchísimas vueltas a cómo arreglar aquello y para mí la solución de la película es muchísimo mejor que la que hay en el libro porque aporta como mucha carga moral. La escena se desarrolla de la misma manera, están en la casita de la playa, están hablando, están tal... Y bueno, pues Rebeca confiesa todas esas cosas y él pues en este ataque que le da, pues le pega un empujón, ella se golpea la cabeza y se mata. Y se muere, o sea, la empuja y se muere. Me gustó muchísimo más porque además hay una cosa que no me gusta nada del libro y es que a la señora de Winter le parezca muy bien que él le haya pegado un tiro a Rebeca. Porque a ella todo lo que le preocupa es que él esté enamorado de Rebeca. Entonces cuando él le confiesa que no está enamorado de Rebeca sino que la ha matado y a ella le parece muy bien, pues a ella le parece mejor que la haya matado. ¿A que esté enamorado de ella? ¿Por qué quieres que te diga? Pues es una cosa que a mí no me gustó nada. Entonces el final del libro, el final de la película, la verdad es que me gusta bastante más. Es verdad que luego al final coge el cuerpo, lo mete en el barco, le hace unos agujeros y deja que se hunda. Pero bueno, creo que aporta una carga moral y que hace muchísimo más humanos puede ser a los personajes. La escena de la confesión de Maxine es muy chula. Porque él está en la casa de la playa, le está contando a su mujer cómo murió Rebeca, entonces escuchamos la voz de Maxine y Hitchcock va pasando por toda la habitación y va enseñando todos los elementos físicos que componen la historia. Es decir, Rebeca estaba tirada en el diván, estaba fumando un cigarrillo, entonces te enseñan el diván, te enseñan un cenicero y tú en tu cabeza tienes que ir componiendo la historia a partir de los elementos que te va mostrando Hitchcock. Es una escena buenísima. Es una película rodada en blanco y negro. Se podía haber rodado en color, pero Hitchcock no quiso. Creía que la esencia del libro y la esencia de la historia hacían preciso que se rodara en blanco y negro. Fue el primer chascazo que Hitchcock se llevó con la academia, no se llevó el Oscar, estaría nominado hasta en cinco veces y no se lo llevó nunca. Injustísimo me parece a mí, pero bueno. Aquel año se lo llevó John Ford por las uvas de la ira, que yo no la he visto la verdad, pero tiene que ser la leche porque Rebeca ya de por sí es buenísima. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ya sabéis que estos vídeos son un poquito largos, pero a mí me encanta hacerlos. Recordad que la semana será más corta y menos una de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.